Bienvenidos. Nuestro último paso antes de pasar a la escritura en formato de guión será revisar los diálogos de nuestros personajes. Los diálogos pueden ser traicioneros. Un buen diálogo depende mucho de que hayamos logrado un buen desarrollo en los personajes. Un error muy común es que nuestros personajes terminen hablando como uno mismo, y por consiguiente todos los personajes hablarán de la misma manera. Esto se evita teniendo muy presente la personalidad de cada uno de nuestros personajes. No teman tomar de inspiración a las personas que conocen, que los rodean. Usen su manera de hablar al escribir los diálogos. Esto servirá de ejercicio para darle una voz diferente a cada uno de los personajes. Siempre que vayan a escribir un diálogo, tengan en mente que la verdad está en las acciones, no en los diálogos. ¿Qué quiere decir esto? Significa que nuestros diálogos no pueden ser descriptivos. No pueden narrarnos lo que ya estamos viendo en pantalla. No pueden decirnos lo obvio. Para eso están las acciones de nuestros personajes, la descripción de cada situación que nosotros ponemos en nuestro guión. Un buen diálogo aporta a la historia, la hace avanzar, nos da un nuevo elemento o crea una emoción en nuestros personajes. Por ejemplo, si tenemos a un personaje que ha logrado su cometido, le costó trabajo, fue muy emotivo o impactante, y de repente dice con un tono victorioso, ¡Oh sí, lo he logrado! Toda esa emoción que veníamos construyendo queda completamente destrozada por un diálogo tonto que no aporta nada a la escena. Ya sabemos que logró su cometido, llevamos hora y media viendo cómo es que lo logró. Esperábamos un diálogo más inteligente, algo más profundo, alguna frase memorable, algo que decirle a sus compañeros de viaje, o mejor aún, que se quedara completamente callado y describir lo que siente con acciones. Igualmente debemos evitar que nuestros personajes tengan diálogos cuando se encuentran solos, a menos que la situación lo amerite, que la escena requiera de algún monólogo, haya alguna situación mental, algún tipo de juego, pero de lo contrario, nuestro personaje no tendría razón de hablar solo para explicar alguna situación. Este recurso lo podemos ver mucho en las caricaturas o películas dirigidas a audiencias más jóvenes, donde se tiene que llamar la atención del público constantemente. El personaje va solo en el bosque y escucha un ruido y exclama, ¿Qué fue ese ruido? Pero en realidad ese diálogo está puesto para enfatizar la presencia de ese ruido y hacernos ver que el personaje se escribamos nuestros guiones, incluso los dirigidos a públicos más pequeños. Nunca hay que subestimar a la audiencia. Esto no quiere decir que haya que evitar los diálogos. Hay grandes películas que son llevadas completamente por ellos. Diálogos memorables que han pasado a la historia. Solo hay que estar conscientes de en qué momentos hay que usarlos y usarlos de la manera adecuada. Que sean de ayuda a la historia. Que le impulsen hacia adelante. Si el diálogo no nos aporta nada, si no significa un cambio para la situación de nuestros personajes, es un diálogo que no nos sirve. De nuevo, pongan atención a su alrededor. Escuchen a la gente, su manera de expresarse y, otra gran recomendación, lean mucho. En los libros encontrarán ejemplos maravillosos de diálogos e interacciones de personajes a través de ellos. Nos vemos en el siguiente video.